Tiene que buscar un extinta para los sobranos. Mira, me tiene muy harta con... Ok, espere, yo estamos al aire. Perdón, ok, como ustedes pudieran... ¿Y qué? ¿Cómo así? Oye, ¿quién se muere? No, nadie se ha muerto. No, vamos para el incumperatorio. Vamos a enterrar un muerto. Vamos a enterrar un muerto probablemente hoy, pero bueno. Se va a enterrar un muerto. Ay, yo he tenido varios que han caído tiesos para atrás. Pero Gaby. ¿Se te han muerto mucho? Sí, mueres. Ay, Dios. De amor. A mí se me murió uno, sí. Bueno, vamos a ver lo que vinimos. Ahí estamos viendo a esta famosa, ahí estamos viendo a Taylor Chida, Selena Gomez y otra famosa que obviamente nada más no es en este programa, que se cuchuchea y que es lo que ustedes quieren, mujeres. Chime, Chime, Chime. Yo estaría como de acuerdo, como que lo pusieran de bumper siempre para iniciar. Claro, Chime. Ya quitan ese cinco mordrés que nadie sabe. No, niña, estoy cansada de explicarte que cinco por tres es que habían tres gay y le daban cinco minutos. Entonces cinco por tres. Pero y entonces, como le digo, como le digo que son ellos. Ah, Moisés no es gay. Bueno, vamos, señores, estoy moviendo las imágenes, hablamos de los plantas, de los goles y goles. Hay que decir que dicen que ahora Verónica viene en este año así con este look. Tipo evangélica, sí, ella viene así evangélica, este nuevo año ya viene así. Excelente. Se llama. La Verónica sexy pasó a la historia, ella va a venir así ahora. Un poco más así, va a venir un poco más así y más controlada. Me veo fina. Pero es buen día. Ok, vamos a ver con los premios. Ayer que todo el mundo estuvo pendiente de los goles. Hay todo el mundo. Y obviamente lo que causa más sensación es la alfombra. La alfombra donde esperamos a muchos famosos por su estilo, por su manera tan peculiar de pasar. Y ahí estamos viendo a diferentes famosas. Qué bella, me encanta. Ay, sí, mira, esto fue, este resumen lo subió Revestida, la página web. Y fue su selección de las mejores Revestida. No, cómo. La página web. Ahí está Selena Gómez que me encantó. Me encanta todo, a sus favoritas. A mí me encantó también Taylor. Todo me encanta. Mucho brillo este año. Sentí que las mujeres como que no cogieron corte con los cabellos y estaban como relax de pelo. Yo creo que eso va a ser parte de la tendencia de este año. Mira, ese lo amé. Óigame algo que le voy a decir, mujeres. Atención Jenny también y atención María Luisa. Para los soberanos, tenemos que buscarnos nuestro etilita, mi amor. Es que eso va. Mándanos a ese vestido sin peinar. Porque tenemos que dar la presión. De la presión que te trae la sesión. En la alfombra. Y sin hacer chau ni película ya que yo no aguanto. Pero tenemos que llegar a las cinco juntas. Claro que sí. No, pero si acaso. No, ella quiere llegar con Brea. Llega con la gente de la UCA para que brille. Que así tenemos que llegar a las cinco juntas. Pero cómo vamos a llegar? No somos las extremas. No, por si acaso. Pero si tú no quieres llegar con nosotros. Si tú no quieres, de aquí a allá, buscamos otra extrema. No, pero tienen que llegar temprano. Ese es el tema. Tienen que llegar temprano. Mi amor, yo siempre llego temprano y me hacen entrevista. Ok, seguimos entonces con los Golden Globes. Por eso, ese es el corte de estos allá, producción. Tienen que llegar temprano para poder llegar toda junta. No, llega con Brea, Fran, para que brille. También entro con Brea. Si llega con Brea, ni siquiera el vestido va a lucir. Ok, hablemos de J-Lo, que llegó. ¿Qué es eso? ¿Qué? Que señor reprenda. Hablemos con J-Lo, Dios mío, que llegó con Benito. Con Ben Affle, su marido. Llegó con Ben, mi amor, dándolo todo. Con quien, porque ella dijo. Benito, Ben Affle. Ben, bella, 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 bella la J-Lo. Ben, como siempre. Bella, si se peinó y se maquilló y estaba espectacular. Mujeres, ustedes están fijando que son prácticamente los mismos cortes en los vestidos. O sea, los premios soberanos, eso es lo que literalmente vamos a ver aquí. Y están muy, muy, muy bonitos. Muy lindo todo, muy elegante, todo el mundo muy fino, todo el mundo como muy clásico. Ella es lo que tiene que mandarme a Ben, para yo llegar así mismo. Ahí sí, yo llego sin ustedes. Yo también, yo me olvido del nombre tuyo. Si yo llego con Ben Affle, ¿cómo que tú te llamas? ¿Y tú cómo me llamas? No, 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 ¿no te acuerdas de mí? Yo me mudo. Me encantó también el vestido, un vestido lila, ¿cómo que se llama? Ah, de Helen Mirren, tal que se llama. Me encantó, mira, me encantó. Elegante. Por ahí vimos también uno de Oscar de la Renta, precioso. Vimos a Taylor Swift, una de las más esperadas, esa mujer. Sí, ella siempre se ha caracterizado como por tener un estilo sencillo, pero a la misma vez vemos un vestido de brillo. De amor, billonaria, esa mujer, billonaria. Ponga lo que sea y le queda bien. Se ve preciosa. Con su pelo, una cosa, la mujer no tiene ñañara. Ella es brillonaria, dicen aquí. Aquí hay muchas que pueden usar ese traje. ¿Ese estilo? No. No hay muchas que pueden usar ese vestido. ¿Aquí tiene ñañara? No, no, no por la ñañara, sino porque es un vestido que tú tienes que ser verdaderamente muy delgada para usarlo. Gabi, por ejemplo, lo puede lucir. Claro, por eso ella lo está diciendo, amor. No, no, no. Pero tú háblate de ñañara. Yo hablé de delgadez, yo no hablé de ñañara. Ella no tiene ñañara. Ella no tiene ñañara. Entonces, la película Barbie, señores, vamos a ver con la película, ¿verdad? La película Barbie, que obviamente fue el boom del año pasado, 2023, ganó esta premiación de la más taquillera. Pero una pregunta, ¿tú tienes ñañara? ¿Tú tienes ñañara tampoco? No, a veces pica de moquitos. No, ma, pero tú también. No tengo ñañara, yo tengo ñañara. Tú también, yo tengo ñañara. Este programa nadie tiene ñañara. A mí todo me da alergia. Bueno, al ver, tiene alergia. Pero aquí entonces seguimos ahí. Ay, piden de la alta gracia. Señores, la que no tiene ñañara es Barbie, que logró mejor, logro cinematográfico y de taquillas. Excelente, Barbie. Pero sería injusto que no se ganara como la película más taquillera, porque con ese extraordinario marketing que se le hizo a esa película, eso sería una locura. Hay que decir, también se destacó y fue noticia ayer, unos cuantos chistecitos que al público no le gustó a los artistas. Ay, como Zavala cuando vino aquí. Ajá, exactamente. Pero eso es bueno, porque así nos damos cuenta que no nada más aquí, que pasan esas cosas. Hicieron un chiste sobre Barbie, que a la actriz no le gustó. Hicieron un chiste también sobre Taylor Swift, que ella quedó fría, sí. Entonces hubo como sus comentarios fuera del lugar. Me parece que también se va a hacer eso aquí. No, yo creo que Honey y el señor Hotchanto van a atinar. Pero acuérdate, mi amor, que es todo guionizado. Ellos tienen que hacer y decir lo que digan. Pero tú sabes que se guayó Julio Zavala porque él ni ensayó, ni se llevó del día. Y no le dijo a nadie tampoco cuáles eran los chistes que llegó del producto. No, tampoco sé, que eran sorpreses. Dijo Julio Zavala, quedó seco. Me consta que Honey y Don Hotchanto son bien disciplinados y sí van a hacer su trabajo. Miren, aquí estaba Yailin, señores, grabando un video. ¿A dónde aquí en telemicro? No, en la 42, pero en la República Dominicana. Con todas sus amigas, con la Piri, Kika la come queso. Pero yo no entendí eso. ¿Kika la qué? Kika la come queso. Kika la come queso es que ella se le robó un pedazo de queso a Yailin. Dijo Ali David, tú que trabajas con él, por eso le puso Kika la come queso. Pero hay cosas que yo no la entiendo. Hay cosas que yo no la entiendo. No sé si ustedes me la... Yo estoy loca por llegar a Fogarate en la tarde para preguntarle a la Piri que ella sí hay. Porque la Piri en Camerino estaba hasta asustada. Dice, ¿será que te cache y me irá a mandar a hacer algo? No, me parece que no, que la cachearon para el videoclip y ahí está. En el video. Para ocasionar precisamente esto, supongo. Sí, así que ya ustedes saben. ¿Cuál es? ¿Aquika y a Yailin? Yo lo único que pude ver en las redes fue que... Ay, pero me mira así y me mando, ¿eh? Exactamente. Eso también se volvió a virar en las redes. Estas imágenes de este cache obviamente muy cubierto, como siempre anda aquí en este país. ¿Cuál del lado de Kika? Pero la gente también lo criticó porque decían que él andaba asediándola, acechándola y controlándola. Pero es que no pueden criticar eso porque ¿quién es que no sabe? Que te cache para asediándola, controlándola y todo. O sea, es como que si fuera nuevo para la gente. Pero una pregunta, porque estaba la mamá de te cache también allá, aquí. Pero él dijo que la doña estaba enferma. Pero la doña, dijo él. Sí. La doña puso una querella de que le dieron a ella. Que le dieron golpe a la doña. Sí. ¿Y quién? Ella le abrió un casto a la teca. Pero espérate. Doña, ¿cómo que ella se llama? Doña Wanda. Doña Wanda. Pero no la mamá de te cache. Esa es la que está enferma. Ok, doña Wanda le puso una demanda a te cache. ¿Por qué le dio? Porque me parece que en una ella defendiendo a la hija como que le dieron su tecatástico. Pero otro problema, mamá, ahora. Sí. No, yo no te puedo creer eso. Ay, Dios mío. Le dieron un te cache. Pero te cache le dio un te cache a ella. No, yo no lo puedo creer. Eso está ahí. Es desinvergüenzada tan grande. Sí, que cosas tan terribles. Porque el que le da a mi mamá, aunque sea una picada, yo no lo puedo creer. Y hay video de eso. Eso está ahí. En lo que las mujeres se debaten en el asunto de Jailín y te cache y doña Wanda, la de la Juca. Vamos entonces. Vamos así, doña Wanda, la de la Juca. Así es que le digo. En la Juca que trabajas tú. Por eso es que ella pide no hacer farándulas. Porque cuando ella tira, mi amor, ella va a matar. Que tira. Ay, yo no hago farándulas. Yo no sé hablar de Chime, mira. Es una susceptibilidad. Lo que pasa es que, acuérdate, yo trabajo con un excompañero tuyo. Entonces, es un tema. ¿Con cuál? ¿La pitoniza? ¿Es la que le dice así? No. Entonces, miren, vamos a... ¿Tú trabajas con la pitoniza? También, ¿verdad? ¿Y con Enrique? Exactamente, lo tengo al lado. Aquí en Televisión Nacional, Nelf acaba de negar que no trabaja con la pitoniza. Que es que le es indiferente cuando ella está... Yo no he dicho eso, Verónica. Pero tu gesticulación, yo la sé. Mi gesticulación siempre va a ser mi gesticulación. Le mandamos un abrazo a Héctor Acosta el Torito, que publicó ayer que se retira por un tiempo de la política y se retira también por un tiempo de los escenarios por un tema de salud. Esperamos que se recupere pronto y que todo esté bajo control. Y que hizo un excelente trabajo en nuestra celebración del 31. Incluso fue con él que recibimos en escena, en el escenario, obviamente, el año nuevo. Y nada, esperemos que el Torito, esta situación la rebase, se mejore y pueda nuevamente entonces retomar y seguir brindándonos buena música. Y qué lástima que se retire de la política. Y un excelente trabajo también en la política. Sí, que ha hecho en la política. Señores, ¿ustedes vieron el live de la Mami Jordán y el insuperable? Yo quedé mala tienda. Después que esas mujeres se arrastraron en un live. Yo te digo hasta que es que las mujeres no tienen... Señores, está bien. Pero vamos a una pausa. Gracias.